Música Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae Recogido tu rebaño, a donde vas, pastorcito, voy a llevar al portal Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae Pastores feliz, pastores ciegas, adorar al niño que ha nacido ya Pastores feliz, pastores ciegas, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén, hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que ha nacido Pastores feliz, pastores ciegas, adorar al niño que ha nacido ya Pastores feliz, pastores ciegas, adorar al niño que ha nacido ya ¡Gracias! ¡Anda madre, Cristina, que ya vamos a ver! ¡A de Boricía vamos a Belén! ¡Que mañana es fiesta y año también! La Virgen está alabando y tendiendo en el romero los angelitos cantan que el romero floreciendo pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer la Virgen se está peinando entre cortina y cortina sus cabellos son de oro y el peinero floreciendo pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer A través de los tiempos la gloria El divino Jesús siempre será La piel y la santa vuelan Adorarle tu fe y el fortán Durante noche bebimos tus dedos Cuando el hijo de Dios se humanicó En el cielo un toro de ácido en él Y su dulcísimo sueño arruinó Vamos todos a beber, vamos todos a adorar Al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual, con ternura materna En sus brazos amorosos lo estrechó Vamos todos a beber, vamos todos a adorar Al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual, con ternura materna En sus brazos amorosos lo estrechó Lenta cuna de estrellas y rosas Para el sueño de Jesús el redentor Demacia Kathy El Studyño de Jesús el redentor Al miñito chiquitito que nació M THEM Y la vida es eterno sin chorrar Y cuando te llega la zona Y al divino Jesús viene a reír Vamos todos a ver, vamos todos a adorar Al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual, con ternura margenal Que sin brazos amados se respetó Vamos todos a ver, vamos todos a adorar Al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual, con ternura margenal Que sin brazos amados se respetó A través de los tiempos la gloria del divino Jesús siempre será La que lleve a las almitas buenas a adorarle con fe en el portal Hace noche debimos lucer cuando el Hijo de Dios se amaneció En el cielo un coro de ángeles su dulcísimo sueño arruyó Vamos todos a ver, vamos todos a adorar Al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual, con ternura materna En sus brazos amorosos se respetó Vamos todos a ver, vamos todos a adorar Al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual, con ternura materna En sus brazos amorosos se respetó A través de los tiempos la gloria del divino Jesús siempre será La que lleve a las almitas buenas a adorarle con fe en el portal Luz de noche debimos doce luz cuando el Hijo de Dios se amaneció En el cielo un coro de ángeles su dulcísimo sueño arruyó Vamos todos a Belén, vamos todos a adorar Al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual, con ternura materna En sus brazos amorosos se respetó Vamos todos a Belén, vamos todos a adorar Al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual, con ternura materna En sus brazos amorosos se respetó Al niñito chiquitito que nació Al niñito chiquitito que nació Y en sus brazos amorosos se respetó Se recupera la camioneta Este es el son de las campanitas de la Navidad Para los patositos la estrella brusca En mar y las estrellas adorarán Al niño que en la cuna lo empieza a estar Antes de decir que un niño es tan tan mayor celestial Cantar, cantar a Dios celestial En mar y las estrellas adorarán Al niño que en la cuna lo empieza a estar Antes de decir que un niño es tan 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 Dios celestial Cantar, cantar a Dios celestial Este es el son de las campanitas de la Navidad Este es el son de las campanitas de la Navidad En mar y las estrellas adorarán Al niño que en la cuna lo empieza a estar Cantar, cantar a Dios celestial Cantar, cantar a Dios celestial En mar y las estrellas adorarán Al niño que en la cuna lo empieza a estar Al niño que en la cuna lo empieza a estar A la cuna lo empieza a estar Un puñado de estrellitas Un puñado de estrellitas Un puñado de estrellitas Un puñado de estrellitas Gracias por ver el video. La fría de Oriente va saliendo, los palitos no están diciendo, en el portal están esperando, por eso también llegamos a cantar. Hay que hablar de millones, florecitos de colores, un puñado de estrellitas, un montón de mis señores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos ya, vamos ya, que caray, que caray hasta el niño en el portal. Yo voy a llevarle al niño dos florecitas rosadas. Yo le llevo un azulejo con sus anitas florecitas. Yo le llevo mi canción para dormir en la junta. Si el quiere yo le traigo un pedacito de luna. Vamos ya, vamos ya, que caray, que caray hasta el niño en el portal. Vamos ya, vamos ya, que caray hasta el niño en el portal. Son sus ojos de cielo, no tiene nada. Vamos ya, vamos ya, que caray hasta el niño en el portal. Vamos ya, que caray hasta el niño en el portal. Vamos ya, que caray hasta el niño en el portal. Vamos ya, que caray hasta el niño en el portal. Vamos ya, que caray hasta el niño en el portal. Vamos ya, que caray hasta el niño en el portal. Vamos ya, que caray hasta el drama. Se escucha la aleluya de la alabanza. De la voz de la llena de la fronada. Dando al año que venga la navidad. Vamos ahora cantar su grandeza para mirar su belleza y nuestro lindo portal. Vamos todos presentes a brindar y con devoción a adorar en esta noche de amor. Vamos para cantar su grandeza, para mirar su belleza en este humilde portal Vamos a la presente a brindarle con devoción valorarle en esta noche de amor En medio de la noche la glacia brota, yo veo en un pesebre a un dios que llora En medio de la noche la glacia brota, yo veo en un pesebre a un dios que llora Duele niño, canta María, duele el canto, duele mi amor En cielo en un portal, tú eres una flor, floreciendo en mi rosal En medio de la noche un ángel vino, en flores de alegría su canto tiene En medio de la noche un ángel vino, en flores de alegría su canto tiene Duele niño, canta María, duele el canto, duele mi amor En cielo en un portal, tú eres una flor, floreciendo en mi rosal En medio de la noche un ángel vino, en flores de alegría su canto tiene En medio de la noche un ángel vino, en flores de alegría su canto tiene En medio de la noche un ángel vino, en flores de alegría su canto tiene Duele niño, canta María, duele el canto, duele mi amor En cielo en un portal, tú eres una flor, floreciendo en mi rosal En la capilla y repite de campanas navideñas En el pesebre una virgen desvelada, sufre y sueña Contempla al niño dormido, mira su frente serena Una sonrisa y mi vida, su carita de azucena Tan, 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 las campanitas sonando está Las campanitas sonando está Cada mañana en la torre de la iglesia campeón Las campanas se despiertan a pesar de la neblina Llevando la noche buena Llevando la noche buena Lanzan la alegreza al viento Una cega de amor Adorando al rey del cielo Tan, 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 las campanitas sonando está 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 La iglesia cantante a Jesús Porque va a ser de dos mil Un ángel descendió y un cuerpo cumplió, con sus alitas blancas y bonitas para darle calor, correr el patocito hasta llegar a ver, y ahí nadie le espera, y el niño Jesús también, pero arrúñame en paz al sol, no se vaya a despejar. Corre el patocito, correa de ellas al cortar. 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 Que van a adorar, que van a adorar, que van a adorar, hay fragancia de los limoneros, aunque es negro y pierdo, florecieron ya. Se respira un aire distinto, en toda la tierra se siente un humo, ven un salto a los corazones, no saben que lejos han nacido ya, han nacido ya. Gloria, por Belén en un pobre establo, adoran al niño, al niño de Dios. Por Belén en un pobre establo, adoran al niño, al niño de Dios. ¡Gracias! Hermosa doncella, nos da el Salvador. Hermosa doncella, nos da el Salvador. ¡Gracias! 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 Hermosa doncella, nos da el Salvador. ¡Gracias! Al mar redimidas, sin gloria al querer, la gloria del cielo, ven y liberes. La gloria del cielo, venid y venid. Derrama una estrella, divino fulgor, hermosa doncella, nos da el Salvador. Hermosa doncella, nos da el Salvador. En la noche fue día, un ángel bajó, nadando entre luces, y así nos habló. Nadando entre luces, y así nos habló. Derrama una estrella, divino fulgor, hermosa doncella, nos da el Salvador. Hermosa doncella, nos da el Salvador. La gloria del cielo, venid y venid. La gloria del cielo, venid y venid y venid. La gloria del cielo, venid y venid y venid y venid. Los ángeles cantando nos dan la alegre nueva Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Ya vienen los pastores Llegó la Navidad Ya vienen los pastores Llegó la Navidad Los pobres más humildes acuden los primeros Tintón, tintintán, ya llegan al portal. Tintón, tintintán, ya llegan al portal. Tintón, tintintán, los magos ya se acercan. Tintón, tintintán, llegó la Navidad. Tintón, tintintán, los magos ya se acercan. Tintón, tintintán, llegó la Navidad. En brazos de María el niño le sonríe. En brazos de María el niño le sonríe. Tintón, tintintán, me quieren adorar. Tintón, tintintán, me quieren adorar. Tintón, tintintán, tintón, tintintán. Tintón, tintintán, tintón, tintín, tintán. Dindo 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 Dindo